Un viernes infernal en la provincia de Córdoba, las imágenes son realmente impresionantes y muy elocuentes de la situación que se está viviendo allí, donde se produjeron ya 50 evacuaciones, algunas casas que se han quemado, la amenaza permanente de que el fuego llegue a zonas cada vez más habitadas, aviones hidrantes que tuvieron que trabajar permanentemente, incluso desde la madrugada. De hecho, Claudio, la provincia de Córdoba tuvo que colocar allí un hospital móvil, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Como dato importante, se habla de la detención de una persona, de un hombre de 31 años, a quien encontraron con un bidón de nafta. En este momento estamos trabajando con más de 140 efectivos en total. Estamos trabajando con dos comandos operativos, uno de Cuartel de Bombele de Mines Clavero y un comando que nos ha facilitado el sistema federal de manejo del fuego. Tenemos un avión hidrante y un helicóptero que en estos momentos se encuentran trabajando. Y un dato que es estremecedor, en lo que va de 2024, en Córdoba ya hubo 1.500 incendios en estos nueve meses. Bueno, el clima va a continuar seco, lamentablemente, es una noticia que no es muy buena. Además, las temperaturas van a ir progresivamente aumentando al punto de que para el día de mañana se espera alrededor de unos 35 grados. El día domingo va a continuar la temperatura bastante alta. Y lo importante es el tema del viento, que a partir de las 11 de la mañana aproximadamente el viento comienza a incrementarse y eso obviamente genera un secamiento importante en todas las zonas. Gracias. Gracias.